Preocupaciones sexuales de algunas mujeres, foto, unsplas a muchas mujeres nos pasa que cuando estamos en la cama con nuestra pareja surgen algunas inseguridades y puede ser que éstas no afecten nuestra vida cotidiana, pero cuando es momento de brincar al plano íntimo todo cambia. Ruth González, sexóloga y experta en terapia sexual en la Universidad Autónoma de Madrid, expuso para el sitio de internet ABC Familia, las cosas que más le preocupan a una mujer en la intimidad. 1. No tener un orgasmo Las mujeres se preocupan por no causar desilusión o hacer sentir mal a su pareja al no llegar al orgasmo o no tener uno al mismo tiempo que él. Por eso, la sexóloga Ruth González explica que, llegan al punto de fingir el clímax. 2. A esto la especialista recomienda no obsesionarse con sentirlo a la vez porque cada persona tiene un ritmo diferente y podría afectar el disfrute. 2. Su olor corporal a algunas mujeres les preocupa si les olerá mal su zona íntima cuando les practican sexo oral e incluso hasta se perfuman. 3. Practicar otras posiciones sexuales Hay mujeres que se rehusan a practicar posiciones sexuales diferentes por temor a equivocarse o por no tener condición física y por eso se intimidan y no se atreven a probar cosas nuevas. 4. Foto, un splas 4 No creen en sí mismas La especialista explica que algunas mujeres se subestiman y se sienten poco atractivas para alguien más, lo que provoca insatisfacción, por ello aclara que es importante reconocer que toda persona tiene defectos y virtudes. 5. Lo importante es que creas en ti misma y ames tu cuerpo. 5. Se bloquean las creencias culturales con las que una mujer es formada a veces no la dejan se exprese con libertad sobre lo que le gusta o no, durante una relación sexual con su pareja. 6. En otras palabras, una mujer podría estar pensando que quiere cumplir una fantasía sexual pero sus creencias no se lo permiten y es así cuando podría evitar que disfrute de su vida íntima. 6. 6. No tienen deseos La especialista afirma que la falta de deseo sexual se presenta tanto en mujeres como hombres y es cada vez más habitual por el ritmo de vida. 7. Generalmente el deseo sexual disminuye a causa del estrés, cansancio, problemas o inconformidades. 7. Infidelidad Si ha habido una infidelidad por parte de él, una mujer podría imaginarse situaciones de esa relación cuando están en la cama y por ende no disfrutará del momento. Cuantos más detalles e información conozca de esa infidelidad peor resultará. 7. La infidelidad